Inimaginable, todas listas, en la sexta, se abrieron la porte, eso es la inimaginable, se robó el saque con tres cuerpos, en el segundo está Anasova, Eria en el tercero, en el cuarto lugar, viene quedando Sayula en el último, queda River Eria, adelanta esta inimaginable, mantiene tres cuerpos en la delantera, Eria, sale a buscarla en el segundo, en el tercero, afuera está Sayula con Anasova, River Eria, inimaginable a 800 metros, dos cuerpos y medio, la tordilla Eria, dale a buscarla en 25, en el tercero, sigue avanzando Sayula en el cuarto lugar, va quedando Anasova, inimaginable, sigue por delante, dos cuerpos y medio, Eria, en el segundo tratando de llegarle, en el tercero está Sayula, inimaginable por delante, Eria está en el segundo tratando de llegarle, en el tercero está Sayula, entran en la recta final, inimaginable, se pega a la tabla, la tordilla Eria por la parte de afuera, es su enemigo, ando faltan 200, inimaginable, se mantiene adelante, Eria por la parte de afuera, está emparejando, va dominando la carrera, en el segundo está inimaginable, en el tercero, avanza Anasova, adelante está la tordilla Eria, va dominando claramente, con cinco cuerpos, inimaginable segundo, ganó Eria, el segundo lugar, se lo llevó siempre allí, inimaginable, Sobrana Soma, atrás Sayula, en el último River Eria.